Hola amiguitos, hoy vamos a jugar este juego que se llama The Walking Dead. A ver, vamos a empezar. A ver, vamos a poner para empezar. Voy a aligir a este personaje. Vamos a empezar. Este juego se trata de matar a zombies porque si no, te infectan. A ver. Vamos a ver que hay acá. No, hay muchos zombies. Rayos. A ver, vamos a ir por esos zombies. Vamos. Toma. Y toma. Oh, no. Hay que tener mucho cuidado porque si no, los disparos atraen a los zombies. Vamos. ¡Gané! Espero que les haya gustado este video. Denle un gran like, suscríbanse y atén a la campanita. Adiós.